Gracias a toda la gente de Teledoso por apoyarnos siempre, a todo el canal desde hace tantos años, así que muy contento que estén otro año con nosotros. ¿Qué consejo le diste a Flor Peña para la conducción? Flor es una mujer, una mina, como se dice acá, que puede cumplir diferentes roles, ¿entendés? ¿Versátil? Sí, multifacética, te diría. Entonces, es difícil darle muchos consejos a una mujer que se desenvolve tan bien frente a cámara, o en una obra de teatro, en un escenario, o va actuando como actriz, pero le marqué algunas cosas que tienen que ver más con una forma de ser ella sin tener que ser yo, o parecerse a mí, porque yo lo hice durante muchos años en este formato, pero a su vez que algunas cosas que tenía que jugar, los cruces, ¿entendés? Los cruces para... Acá no es que va a ganar, acá vota la gente finalmente, no va a ganar el mejor, ni se va a premiar el mejor. Obvio que, por supuesto, lo podés ganar cantando muy mal, como ha pasado a algunos que han bailado muy mal, han sido ganadores también. Entonces, le dije que se deje llevar un poco por la corriente de cómo van dando, y si hay algo que se pique entre uno y otro, que corra ahí al lado, que no saque el micrófono. Dejalo correr, a ver hasta dónde va, siempre que sea dentro del respeto y de las normas, ¿no? No vamos a decir cualquier cosa, pero que deje correr algunas cosas, me parece que estaban buenas. ¿Y quisiste estar en este estreno, ahí presente, en el estudio? Sí, sí, quería estar, quería ver cómo salía, ya había estado el otro día también en el ensayo, y me parecía que estaba todo muy bien, algunas cosas del sonido corregimos ese día también, de las linternas de iluminación también, así que me quedé muy contento viendo todo como estaba ahí. ¿Cómo la viste a Milet como jurado? Bien, la vi muy bien, muy bien, muy picante de entrada, digo, no sé cómo habrá sido ahora, pero picante, picante. Muchas gracias. Bueno, gracias, un beso grande a todos, gracias a toda la gente del Uruguay siempre.